Esto es cuero, todo esto es cuero. ¿Esto es de vaca? Claro, esta parte no. No lo voy a usar más. El mío no. Julieta Emilia Cazuccelli, o mejor conocida como Cazu, es una rapera y compositora argentina conocida por sus temas loca, pamí y chapeadora. Ella ha colaborado con Bad Bunny, entre otros, y lleva la música en sus venas, ya que su padre es músico también. Estudió cine en Tucumán y luego se mudó a Buenos Aires para estudiar diseño. Canta temas de la fuerza femenina y es ejemplo de mujer fuerte en un campo dominado por hombres. Conozcamos más a la nena trampa, como se llama ella en Instagram. Julieta Emilia, yo sé que el apellido te lo voy a machucar. ¿Y me puedes tirar algo? Una cachetada si quieres. No, no. Cazucelli. ¡Ah, lo dije bien! ¡Cazu! ¿Cómo estás? Está muy bien, está muy bien. Bien. Qué bueno conocerte. Igualmente. Te veo, te escucho. ¿Me hablan de ti? ¿Bien o mal? O siempre bien, súper cool, pero eres real, estás aquí. ¿Eres rapera, eres compositora? ¿Qué te gusta más, componer o te gusta más estar en el escenario, cantando, rapeando? Me gustan ambas. Creo que en su misma medida son dos cosas que traen sensaciones diferentes igual. Entonces, como que no compiten, para así decirlo. ¿Te gusta la competencia? ¿Te consideras una mujer competitiva? No, no sé, no sé la verdad. Me estresa un poco, ¿viste? Sí. La competencia está, está presente. O sea, aunque yo te puedo decir una frase de plástico como que, ay, no, nosotros no competimos. Pero eso es mentira, así que. No, a mí me gusta la sinceridad. La sinceridad. Sinceridad. Gracias. Esto. Sinceridad. Nada de plástico. ¿Te molesta ese mundo, no? Que la gente siempre tiene que pretender algo que no son. No. Como que, para mí, cualquiera puede ser como quiera. O sea, yo no, yo no, la verdad que no me dedico a juzgar a la gente por cómo es, o por cómo quiere ser, o por cómo quiere que la perciban. O sea, hay gente que, de hecho, crea personajes para que la perciban de cierta forma. Y eso lo respeto, porque de alguna manera es como esconderte del mundo. Es como protegerte un poco del mundo. Todo el mundo en sí está tratando como de escaparse de algo. Sí, no sé si todo el mundo. Hay gente que no, que anda por ahí, feliz. Y después otras personas que, bueno, me imagino que cuando se prenden las cámaras y esas cosas, es como que se muestran felices y esas cosas para, también para evitar como preguntas, ¿no? Preguntas tontas. Sí, como, ¿estás bien? Casus, ¿tú estás bien? No. ¿Algo te estresa, algo te preocupa a ti ahora? Ah, no, sí, un montón de cosas. Sí, pero dímela. Aquí vamos a resolver todos los problemas del mundo. No, no, no. No, 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 son cosas de lo cotidiano. Me imagino que de todo es. De todo lo... ¿De relaciones? No, no, mirás, la verdad que ese es el último problema que tengo. De todos. Sí. ¿Amas a alguien? Amo a muchas personas. Pero sentimentalmente. Y claro, porque se ama con los sentimientos. Claro. Ok, pero como en una relación. No, no, no. No sé si te lo diría igual si fuese así, así que no confíes en mí. Ya. No puedo confiar en ti. No. Defíneme chapeadora. Para ti, ¿qué es una chapeadora? ¿Para mí o más o menos qué es? Sí o no, sí, ¿qué es? No, no, claro. Para aquellos que no saben. La palabra chapeadora viene, creo que de República Dominicana. Y en mi país se usa la palabra chapear también como con el mismo fin. Como una mujer que como que es como convenida, ¿no? Busca las oportunidades de formas como, nada, todo para su conveniencia. Normalmente tiene que ver con una cuestión económica también. ¿Alguna vez has chapeado? No, por suerte, no lo tuve que hacer. Pero sí creo que es eso de que estábamos hablando. De las chapeadoras. De eso. O chapeadores también, porque hay hombres también que chapean. No solamente, eso no es exclusivo de las mujeres. No, no. ¿Alguna vez están chapeados? No sé. No con tu consentimiento, pues. Me imagino que sí igual. Como que estoy casi segura que sí. Aunque sea como en escalas menores, ¿viste? Yo vengo de un barrio, fui a la escuela, qué sé yo. Hay un montón de gente que me conoce y que conocerá alguna situación mía que... Vital, digamos, con la que... ¿Nada que valga la pena contar? No, no. Tampoco nada. Lo suficientemente vergonzoso como para esconderlo bajo llave, pero... Has tenido mucho éxito con PAMI, con LOCA, el Conejo Malo, Bad Bunny se interesa en una canción tuya, hacen el remix. ¿Dirías tú que ese fue lo que verdaderamente cambió todo? Sí, sí, cien por cien, cien por cien. La canción era mía, es de Kea, en la que estábamos incluides con... Se beneficiaron todo tu grupito ahí. Con Duki, claro. La canción original era de Kea. Él recién estaba empezando, bueno, toda una cuestión. Y sí, definitivamente que Bad Bunny se haya fijado en nuestra canción y haya hecho el remix, nos dio a nosotros, nada, una puerta gigante, ¿no? Que había que saberla aprovechar. ¿Qué pasó por tu mente cuando recibiste la noticia de que Bad Bunny quería hacer el remix? Me pareció increíble porque... Gritaste, lloraste. Porque no, no, no soy mucho de esas personas. Yo me emociono, pero no se me nota. Tranquilita. Claro, no se me nota, pero siento, siento cosas, aunque no se me note. Estaba bastante contenta porque yo lo escuchaba mucho en ese momento. Era lo mejor, era... Nada, vino como a refrescar la música en un momento muy clave. Entonces había sacado un par de temitas con lo que estábamos ahí full, full. Así que cuando él decidió, para mí era el artista el favorito de ese momento también. Bueno, creo que... Sigue siendo. Creo que lo sigue siendo, sí, sí. Pero bueno, ahora como que también hay muchos rompiendo, hay muchos diferentes a él. Entonces como eso también hace que, bueno, que el género creció un montón también. Hay muchos artistas buenos, con mucho talento. En ese momento él venía como a un poco a cambiar, a cambiar lo que estábamos acostumbrado a escuchar, ¿no? Mucho, sí, sí, sí. Pero tú también estás cambiando muchas cosas. Tú comenzaste en el rock, pero el éxito lo estás teniendo en el mundo urbano. ¿Eso te ha sorprendido a ti? ¿Mezclas los dos mundos? Sí, yo tengo más carrera en la cumbia, realmente argentina. O sea, trabajé mucho en la cumbia. ¿Has hecho un poco de todo? Hice un poco de todo. Pero el éxito lo estás teniendo ahora en la música urbana. ¿Te esperabas eso? No sé si me lo esperaba, pero sí trabajé para que sucediera. Entonces, sí, podríamos decir que, o sea, algo bien pretendía que me saliera, si no, no lo hubiese intentado, ¿no? Seguramente. Pero sí, sí, fue bastante como arriesgado en ese momento en Argentina, como que confiar en la música urbana porque era de nicho, era muy underground, o sea, lo único que sonaba era el hip hop y en una escala muy pequeña. Entonces, como que ponerse a hacer reggaetón y trap y todo eso fue como bastante arriesgado, digamos. ¿En qué sentido arriesgado? En que nada, te ibas a cagar de hambre igual. Ya, ¿por ser mujer? Por todo, encima, encima eso, ¿no? Yo a veces me olvido. Pero bueno, con lo difícil que era ya hacer funcional algo en el género y sumado a eso, no menor, ser mujer, ¿no? Que siempre fue bastante una desgracia. Pero, sí, vamos a hablar de eso. ¿Por qué desgracia? No, no, bueno, porque por públicos conocimientos de que a las mujeres nos cuesta todo el doble, siendo amable. ¿Pero las cosas han cambiado? ¿Crees que eso ha mejorado o sigue siendo igual complicado? No, no, mejorado puede que haya mejorado. Pero no está como debe estar. Depende, ¿viste? Como que los cambios son un poco como, depende de la geografía, se van dando de distintas formas. O sea, nosotros en nuestro país tenemos como otro tipo de evolución, otro tipo de espacio. Hay cosas que ya no se dicen, hay cosas que ya no se preguntan. Entonces, cuando salimos del país a otros lugares, entendemos que en otros lugares el movimiento y el espacio de la mujer es diferente. Entonces, estamos como siempre en algún lugar tenemos que empezar de un poquito más atrás. Y, bueno, o sea, de eso se trata un poco el compromiso que personas como yo y como un montón, un montón de colegas tratamos como de sembrar, ¿no? Hacer lo que podemos. Con los cimientos de muchas mujeres de muchos años detrás nuestro, ¿no? ¿Qué mujer dirías tú que es la que más ha influido en tu vida, en tu carrera? A mí, yo me acuerdo que cuando Abril Lavín salió, ella era como, que era como una especie de contraparte de todo lo que era el pop en ese momento. Cristina, a Britney y ella era como súper tombo y, ¿sabes? como que loquita. Y yo era chiquitita, habré tenido 12 años y nada, entre elegir a Britney y a Abril, o sea, miré para, y yo dije, yo tipo, quiero ser así, ¿entendés? Entonces, yo creo que ella representa mucha parte de mi personalidad realmente, tanto como estética como de mi personalidad en sí. Pero después, mujeres en la música, bueno, tenemos una historia muy larga. Hace unos días los Latin Grammy celebraron, como hicieron un recorrido por mujeres que han tenido muchas, una carrera, carreras muy importantes. Entonces, entre eso, bueno, obviamente estando en Miami, como que lo que más tenemos presente son Centroamérica, ¿no? Pero bueno, en mi país, Mercedes Sosa fue como un gran ícono de la música y ella, nosotros tenemos unos premios en mi país que se llaman los Gardel, los premios Gardel. Sí, ¿no? Y hacía, hasta el año pasado, hacía como 20 años que una mujer no ganaba un mejor disco, el mejor disco, un premio Gardel, un Gardel de oro, digamos. Y la última persona había sido Mercedes Sosa y felizmente lo ganó hace unos años atrás Marilina Bertoldi, una chica que hace rock and roll en mi país que es excelente. Pero bueno, esas son las cosas que cuando mirás en los espacios son las que desalientan, ¿no? Las que decís como, uy, mirá, 20 años después, otra chica ganando un premio. Mencionaste los Grammys y el año pasado recibiste el reconocimiento, ¿revelación? Sí, sí, una nominación. ¿Mejor artista? Sí, fue una nominación, igual no me lo gané. Es igual, como si te lo hubieses ganado. ¿Sabes quién fue que ganó esa categoría? Sí, lo ganó, pero ese me fue. No, no, es el marido de Gracie. El marido de Gracie, esto, sí, espérate. A mí se me fue también. Ahorita viene, cuando termina la entrevista así de repente dice, es. Perdón, perdón. Así se llama el tipo. No, no te sientas mal, yo soy horrible con los nombres. Ya estamos buscando ahí en Google. ¿Por qué me olvidé así? ¿Quién es Gracie's husband? Mike Bahía, Mike Bahía. Mike Bahía. Ay, perdón, no es Mike por el amor. Mike Bahía. Que Mike Bahía no se vaya a cambiar el nombre en inglés porque sería Michael Bay. Es como el director de los Transformers. Ah, mira. ¿Verdad? Mike Bahía. Él ganó, él ganó el artista revelación. ¿De la qué? ¿De el micrófono? ¿Más pa'lante? ¿O pa' acá? ¿Está en el tiro? Y el año antes de ese te reconocieron en, y el año anterior, en el 2019, fuiste reconocida como revelación del año y mejor artista también en Premios Juventud. Ah, sí. Sí. Y bueno, no me gané ningún premio, chicos. Solamente fueron nominaciones. Me gané un premio. ¿Cuál era? Un premio antes. Un premio a lo nuestro. Ese fue el único premio. ¿El premio a lo nuestro? ¿Ese fue el único? Ese fue el único. Y te acabas de ganar un parking ticket aquí en el estacionamiento. Felicidades. Fue otro premio. Quiero ser el primero en felicitarte. Sí, pero igual ahí dices dos horas, así que no te puedes tardar más de dos horas haciendo esto. Le pusiste pesetas. Tienes tiempo, entonces. Me quedan cinco minutos más. Ok, en tu IG, Nena Trampa. ¿Por qué el nombre? Porque trap, en inglés es trampa. Solo por eso, tipo, no. No, no todo es tan profundo como parece. Pero también, no, pero también porque puede tener como un doble sentido, ¿no? Nena, trampa, como es una trampa, como cuidado, no caigas en esta trampa. No, más o menos. No soy tanto, no soy tan una amenaza. Pero bueno, este es como un poco el, no sé, no sé ni qué iba a decir. Pero eres monstra. ¿Ah? You're like a monster. Nalga pa' aquí, nalga pa' allá. ¿Te portas mal? No. ¿No? No, no, solo trabajo. ¿Solamente? Sí. ¿Estás enfocada solamente en el trabajo, únicamente? La verdad que este trabajo te lleva, te quita bastante vida, así que tampoco es que... ¿Qué es lo más difícil? En mi caso, creo que, bueno, como que nunca, como podés estar en un lugar, como que no, es todo incertidumbre, viste, como que no, qué sé yo, no sé, tenés tu casa acá y medio que tu casa puede dejar de ser tu casa en cualquier momento, digamos. Pero esa es la realidad de todos los seres humanos, no solamente del arte, o sea, esa preocupación no es exclusivo del artista. Sí, yo creo que igual mucho más, porque nosotros construimos un hogar, digamos, sabiendo que vamos a tener que irnos en algún momento, siempre y cuando, obviamente, o sea, uno quiera como sacrificar ese tipo de cosas para hacer crecer su carrera, me imagino. A mí me parece interesante de que, o sea, tu padre es músico, sin embargo, tú estudiaste cinematografía y diseño, originalmente, o sea, tu papá es uno que te decía, no quiero que mi hija sea música. No, no, mi papá no decía esas cosas. ¿No? ¿Apoyaba siempre lo que hacías? ¿Te apoya actualmente? Sí, sí, mi papá no decía muchas cosas, no me acuerdo tampoco. Igual, como que, sobre todo, mi mamá, que es como que la que más se encargó de nuestra educación, ella siempre como que, como que su única regla era que no importaba que estudiáramos, pero había que estudiar. Y había que ser profesional en algo, no importaba en qué, ¿no? O sea, te apoyaban lo que querías hacer, pero tienes que hacer algo. Pero había que estudiar algo, había que tener tipo un título sobre algo, digamos. ¿Hay una diferencia entre Kazoo y Julieta? ¿O es la misma persona? No, no sé, no sé, me cuesta pensar en eso. Es una pregunta muy usual, que me la hacen mucho, que creo que no la hacen a todos. Y yo no lo tengo muy claro, en realidad. ¿No? No, no, no. Igual como que Julieta y Kazoo, yo no sé si las puedo separar tampoco mucho, ¿viste? Como que no, no me siento como que soy dos personas, no me siento tan bipolar, tipo trastorno de bipolaridad. No. Tampoco te lo pregunté con esa intención, pero bueno. También hay mucha gente bipolar que son súper talentosos. Hay gente que por ahí sí tiene claro quién es su artista y quiénes son ellos. Yo soy bastante parecida, de hecho, como todo el tiempo. Soy como la misma persona. Ya. Es importante eso para ti. No ser, regresando a lo mismo, al principio. De no ser fake, pues, ¿no? O sea, siempre ser real, honesta, transparente. Más o menos igual, porque no siempre es positivo ser honesto y real en ciertos contextos. Te puede costar muchas cosas también. Sí, sí, sí. Tiene un alto precio. Sí. No a todo el mundo le gusta o están preparados para aceptar la realidad o que tú le digas la verdad en su cara. Claro. Por ejemplo, ahora tengo sueño y la gente, tipo, y se me nota. Ya nos dimos cuenta. Entonces, capaz... Yo pensé que yo era el aburrido o de que este podcast era una mierda. Capaz que si yo tuviese otra cara, estaríamos más contentos todos. Como, ay, hola, chicos, qué felicidad que tengo que estar acá. No estás aburrido, lo que estás cansada. Estoy un poco cansada, un poco estresada. Es que empezamos mal, entonces deberíamos haber empezado con un café o algo. Está bien, estamos bien. Igual, estamos bien. All right. ¿Con quién te gustaría colaborar próximamente? ¿Próximamente? Sí, o sea, si pudieses ahora mismo... ¿Como cerquita? Like mañana. Ay, no sé, qué difícil. ¿Como del género? De la persona... O sea, tú has cantado tantos diferentes géneros, y tienes tanta experiencia en eso. La persona que ahora mismo es inglés, español, ruso, lo que sea. Baladista, rockero, rockera, no importa. Hay una artista que me gusta mucho, que estuve escuchando mucho últimamente, que se llama Ashniko, que ella es de Estados Unidos, o sea, canta el inglés. Y me gusta, me representa un montón lo que hace. Me gusta mucho. Capaz que me gustaría hacer algo con ella. Pero con un montón de personas, como que es lo primero que se me viene a la mente, un poco. Cool. ¿Qué opinas de Cardi B? Bueno, Cardi... Nada, ¿qué voy a opinar? No sé. ¿Qué puedo opinar de Cardi? Cardi es tipo lo más, es lo mejor del mundo. Ella es como guau, ¿no? Pero bueno, son otras ligas. Tienes millones de seguidores, fans. ¿Qué le dirías a las jóvenes que te siguen, tus fans, que te admiran, tu look, tu música, tu estilo, tu vibra? ¿Qué les diría? Tus tatuajes. Cuidado a quien admiran. Cuidado a quien admiran. Gracias por tanto y perdón por tan poco, mi gente. Pero si dijiste ahorita que no eres peligrosa. No, no, no. No sé qué les diría. Que los quiero, que los amo, que siempre están ahí apoyando todo. Podrían no apoyar ciertas cosas también de vez en cuando. Pero nada, no sé. Tengo como fans, los fans como de verdad, ¿no? Son como súper comprometidos. Me emociona un montón como el compromiso que tienen con mi música y con las cosas que hago. Me pone bien contenta. A la misma vez tienes muchos haters. Ah, sí, sí, obvio. ¿Les contestas a ellos cuando te escriben? A veces sí. Antes tiraba esa, pero porque, bueno, uno va aprendiendo como en el camino, ¿viste? Como que de 200 comentarios buenos, hay uno malo y vos justo lees ese. Y ese es el que te queda en la cabeza. La verdad que es bastante como estúpido de parte de nuestra. Pero somos todos así. Todos tenemos ese mismo problema. Así que la verdad que mal de muchos, consuelo de tontos, dicen, ¿no? Por ahí. Pero no te estresa. No, sí, me re estresa. Me re estresa mal. ¿Son más los hombres o las mujeres que te critican? Ambos. Pasa que también en las redes pasa mucho de que no te das cuenta si es un hombre o una mujer. O son muchos de los perfiles son bots. O son, tú te das cuenta que son haters o gente que crearon esa cuenta en el Instagram, por ejemplo. Sí, sí, sí. Solo para joder. Porque tienen cero followers, no tienen seguidores. Hoy me pasó algo muy interesante que puede que sea algo que me dé un crecimiento en esto de las redes sociales que a mí me cuesta mucho porque a ese tipo quiero estampar mi celular contra la pared. A ver, ¿qué pasó? Que no es una buena idea. Hoy estaba leyendo una noticia como súper triste de una nena de tres años que desapareció hace como 14 años que se llamaba Maddie y que fue una historia como que tuvo mucha resonancia en el mundo porque nunca hubo una resolución. Entonces, curiosamente, yo estaba leyendo una noticia en Instagram y abrí los comentarios. Dije, ¿qué comenta la gente en este tipo de posts? Y me di cuenta de que la gente, de que existen comentarios como tan graves en temas tan sensibles que cómo no la gente no me va a hatear a mí, ¿ves? O sea, yo que tipo, no, o sea, que nada puede ser tan sensible en mi perfil o en, a menos, no sé, que me muera y que pase algo así como súper grave. Pero yo leía como los comentarios en una noticia como tan grave y tan sensible y decía, ok, si la gente es capaz de poner este tipo de comentarios en un post que habla de esto, eso quiere decir que lo que me pasa a mí con los haters es nada, ¿entendés? ¿Como qué escribieron ahí? Y como que chistes, como que... ¿Chistes? Sí, como... ¿Acerca de una niña de 13 años que está desaparecida? Hace 14 años que está desaparecida y desapareció cuando tenía 3, 3 añitos. ¿Y eso le parece cómico a alguien? Y eso le parece cómico a alguien, ¿entendés? A alguna gente le parece cómico y le parece como divertido comentar cosas así como... No sé, entonces ahí es donde digo como, ok, este mundo es muy raro, la gente es muy rara. Detrás de ese comentario necesariamente hay una persona escribiendo y la verdad que la mente tenga que como procesar la existencia de alguien que puede hacer ese tipo de comentarios y lo peor es que puede ser él, ¿entendés? Y vos no sabés, porque nunca lo vas a ver a él comentando. Bueno, el camarero está desaparecido hace 3 años de la mujer. Hace 3 años que no va a la casa. Y es súper, es súper... Él me paga a mí para yo no decirle a ella dónde está. Claro. Ya. Pero bueno, estábamos hablando de... De estos estúpidos que están comentando cosas inapropiadas en el post de la niña de 13 años que hace años que está desaparecida. Increíble. No tenía 3 años. 3 años, perdón. 3 años. Eso me lleva también a la violencia de género. A mí me llama mucho la atención. Obviamente las cosas han cambiado mucho. Hay mucha más educación también. La nueva generación entiende un poco más. En el tiempo de nuestros padres y de nuestros abuelos era como el machismo. Hablas de violencia de género y por ejemplo el chiste que hiciste recién tiene mucho que ver, por ejemplo, que él está desaparecido, su mujer. Porque eso esconde de alguna forma una realidad que también habla de la violencia. Como por ejemplo... Pero estaba jodiendo, no estaba desaparecido. Lo sé, lo sé. Por eso yo te... Está desaparecido del novio. Por eso yo te digo como... Como te marco eso que por ahí nosotros como que nos parecen... Muchas cosas nos parecen como muy graciosas y de repente ponele... Realmente hay mujeres esperando por su marido un montón de días y que cuando llegan, tipo... Listo, no pueden decir nada, ¿entendés? O sea, simplemente porque el mundo es así y en ese tipo de cosas cotidianas como que se refleja la desigualdad y la violencia. Es un tipo de violencia, ¿entendés? Es como irte de tu casa sin explicaciones y volver cuando quieras. Eso también habla de como que está como que abuso de esa autoridad, digamos, como que del hombre sobre la mujer que, bueno, que nace de una larga historia de muchos milenios, como que seleccionándonos como una raza inferior, ¿no? Está en la historia, está plasmado en la historia. ¿Qué podemos hacer más para cambiar eso? Bueno, ¿qué podemos hacer para cambiar? Bueno, cada uno creo que desde su lado, cuando quiere, de verdad, obviamente se compromete y yo creo que el compromiso pasa por escuchar a la gente que sabe. Por ejemplo, cuando yo digo, bueno, ok, sí, yo me parece que es correcta tal cosa y que está bueno tal cosa y queda ahí, digo, como, ah, no, sí, buena onda, lo apoyo. Pero comprometerse es un poco como leer, leer como algunos conceptos de personas, mujeres que se han dedicado mucho, ponerle a esto, del feminismo, a escribir cosas para que nosotros leamos y digamos, oh, mirá, qué loco. Está hablando de una realidad, o sea, capaz que de una forma mucho más académica, pero de una realidad como que la reconocemos muy fácilmente. Creo que, bueno, que leer es lo que nos saca de la ignorancia realmente, como todo el tiempo, ¿no? Leer lo bueno, lo malo. Y me parece que es importante para los comunicadores como vos, por ejemplo, para nosotros que también de alguna manera comunicamos. Para cualquier ser humano, ¿no? Superarse. Pero yo creo que también hay tantas cosas que compiten para nuestra atención, ¿no? Que como la gente se le, la gente a veces, algunas personas, la gran mayoría de la gente, se le, especialmente el ritmo de la vida, aquí en los Estados Unidos, por ejemplo, te cuento, tantas cosas compitiendo para tu atención que hay poca gente que encuentra en el tiempo o la paciencia para poder callar todo a su alrededor, para dedicarse y sentarse realmente a leer algo. Bueno, sí, igual, o sea, igual tipo vos te metes a YouTube y pones, no sé, un charlatet de feminismo y sale alguien hablándote. O sea, digo, hay... Pero hay que tener cuidado a quien le prestas atención también, porque hay cada barbaridad también que te encuentras en el YouTube y en las redes sociales. Sí, sí, no, bueno, pero barbaridades nos encontramos en la vida. O sea, abrimos las noticias y hoy hay una mujer muerta por la mano de algún hombre. O sea, que barbaridades, tipo, nos sobran. Entonces, como que tenerle miedo a buscar información me parece un poco como que... Me parece un daño mucho menor que no buscarla. ¿Entendés? Sí, sí, sí. O sea, como podemos tener miedo a la información, pero bueno, hay que buscarla de todas maneras, siempre y cuando nos interese como esto, ¿no? Y la verdad que leer desde el celu, ver algo, ver una cosa cortita, o sea, como que medio que toco la hora. Pero bueno, yo también cuando por ahí alguien me pregunta como, bueno, ¿qué podemos hacer? Imagínate, ¿qué puedo decir yo? Yo te puedo decir lo que yo hago para salir de la ignorancia. Y de ahí como que, bueno, es mi método. De repente la gente puede tener otro método y el que yo recomiendo de repente es como leamos a las mujeres que se han dedicado como a hablar de esto, ¿no? Porque ellas se han pasado mucho tiempo pensando en cómo iban a explicar cosas como que vivimos a diario y bueno, son ellas justo las que tenemos que escuchar como cuando decimos como, bueno, ay, me gusta la música, ¿a quién voy a escuchar? Escuchemos a los que saben un montón de música, a los que se pasaron la vida explorando la música, ¿no? Es como un poco lo mismo. Sí. ¿Alguna gente le molestará o cada vez que escuchan a una mujer hablar del empoderamiento, el feminismo, la igualdad? Ah, aquí va esta otra vez. Están buscando ser igual que el hombre, la mujer nunca va a ser igual que el hombre. Oh, tiene que ser una lesbiana porque está hablando de esta cuestión. ¿Te molesta cuando escuchas ese tipo de cosas? ¿A quién no, obviamente? A mí me molesta y no soy mujer. Sí, me da un poco de... Me da un poco de risa igual porque seguramente la gente que dice esas cosas es como que... O sea, me da risa barra tristeza porque obviamente... Si fuese cómico o no fuese tan seria la cuestión. Si es un hombre, obviamente tiene como que mucho sentido. Que opinen de esa manera. Claro, tiene mucho sentido, obviamente. Y sobre todo como que... No nos olvidemos que... Se esconde un temor detrás de que las mujeres estemos en lugares como más importantes o preponderantes porque... Porque, bueno, definitivamente tenemos otro ímpetu en muchas ocasiones. Y entonces el modo de uso operandi para sacarnos de esos lugares es como, bueno, la loca, la histérica, la que... La que molesta, ¿entendés? Porque somos obviamente menos tolerantes debido a una historia que pocas ganas de tolerar nos deja, digamos. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que la mujer tolera mucho más que el hombre. Desafortunadamente... No, no, no. El tipo de mujer del que habla. La mujer que tolera es justamente la mujer y las mujeres que ya no queremos. O sea, que queremos que salgan de ahí. O sea, la tolerancia tiene sus consecuencias y ha tenido sus consecuencias y muchas de ellas terminan en consecuencias muy terribles, ¿entendés? Como, por ejemplo, nada, lo que sabemos, donde decanta todo el gran problema del feminismo, que es como... Yo siempre le digo a la gente cuando hablamos de feminismo que nunca nos podemos olvidar de por qué existe el feminismo y todo tiene que ver con que las mujeres se mueren a manos del machismo. Mueren, mueren, muertas, muertas. Dejan de respirar. Y es algo que a veces como que nos olvidamos. Entonces, la gente pregunta como, ¿por qué es tan importante el feminismo? Porque si no se mueren nuestras mujeres, nuestras madres, nuestras hermanas, nuestras amigas. Y no queremos eso, ¿cierto? No, no, no lo queremos. Definitivamente no. Y pasa todos los días, desafortunadamente. Está pasando actualmente en estos momentos. Y la verdad que hay muy pocas mujeres matando a hombres. Muy pocas. Sucede también, pero obviamente no al nivel de... Pero podemos googlear la tasa de mortandad de mujeres que han matado a hombres y de hombres que han matado a mujeres. Y seguro sea absurdamente distinta, pero tipo, absurdamente. Sí, sí, sí. Los números hablan por sí solos, definitivamente. Porque siempre va a haber alguien que te dice, mira que hay alguna mujer que mató un chabón, ¿eh? Sí. Y siempre va a haber alguien que te va a contestar eso. Caso, un placer hablar contigo. Que sigan los éxitos. Gracias. Gracias por tu tiempo. Por favor. ¿Qué te despierta, el café o el mate? Sabes que me cuesta un poco tomar mate a la mañana. Ok. ¿Caliente o frío? No, no, el mate. ¿No te gusta el mate? No, no, el mate me encanta. No, no, yo puedo tomar mate todo el día, pero no sé si a la mañana. Ok. A la mañana me gusta tomar un tecito. ¿Té en la mañana? Un tecito. Y después en la tarde mucho mate. Pero siempre caliente. Porque el mate frío se llama tereré. Ok. No se llama mate. No, no se llama mate. Ok. Enséñame, enséñame. Entonces, ¿cómo se llama el mate frío? El mate frío que en realidad no es agua fría. Ok. Es juguito. Ok. Frío. Le pones a la yerba y le llaman tereré. Tereré. Y es más uruguayo, me parece. Ok. Y en cambio en Argentina hay mate, agüita caliente, yerba mate. Excelente. ¿Y quién hace mejor carne, Uruguay o Argentina? No sé, la verdad que... Es el debate estúpido. Evito comer carne cada vez que puedo. Trato de llevar una dieta sin carne. ¿Eres vegana? No. No. No, no, no. ¿Te gusta la carne? Me gusta la carne. Me gusta no comérmela también. Pero bueno, a veces es difícil. Crecí en la Argentina. Como en moderación. Sí, sí, sí. O sea, una Argentina que no coma carne. Estuve bastante... Te quitan la ciudadanía, ¿no? Argentino que no coma carne. No, no, no. La verdad que el movimiento es de veganismo y de concentración. Mi país tiene una alerta ecológica porque el... El excremento de la vaca genera un gas que daña la capa de ozono. Y no solamente el excremento, los peos también. Los peos de la vaca están acabando con la capa de ozono. Esto es un problema muy grave. Te dije que íbamos a resolver todos los problemas hoy aquí. Y en mi país pasa algo que se genera mucha, mucha... Caca. Muchas vacas. Muchas vacas. Ya, muchas cacas. Que genera mucha caca. Muchas vacas. Y las vacas van a hacer mucha caca. Exacto. Y mucho peo. Tenemos como una alerta ecológica ahí. Entonces, hay muchos movimientos tratando de concientizar a la gente. De última, como ir disminuyéndola también para... Pero bueno, el mundo se está acabando. El mundo se está acabando. Nos estamos muriendo todos. Vamos a suponer que estamos haciendo una campaña para que la gente come menos carnes. Vamos a hacer una campaña para que la gente, para crear conciencia, para que la gente coman menos carne para tratar de proteger la capa de ozono. Hola, soy Enrique Santos, un toacazo. No, no, no. Coman menos carne. Pasa que también hay... Porque la vaca se tira muchos peos. ¿Verdad, caso? Sí, sí. Bueno, pero mi... Bueno, hoy no. Hoy tengo zapatillas de plástico. Pero bueno, a mí me gustan mucho las Jordan, por ejemplo. Y siempre pienso que están hechas de pielcita de vaca. Entonces, yo como... ¿Te sientes mal? ¿Te pones sentimental? No, me pongo... Me siento hipócrita en realidad. ¿Entendés? Digo como, uy. Claro, no me la quiero comer, pero me compré la zapatilla que tiene su piel, digamos. Soy una mierda. Yo me... No me quiero sentir mal, pero perdóname. ¿Tú me puedes analizar este zapato y dime si esto tiene piel de vaca? No, no. Ah, no, sí, sí, sí. Esto es cuero. Esto es de vaca. Esto es cuero, todo esto es cuero. Esto es de vaca. Claro, esta parte no. No lo voy a usar más. El mío no. El mío no tiene cuero. Ya no voy a usar esto. Capaz que sí tiene esto. Ah, no, no. Sí, este también. Toma, tiene cuero de vaca, no lo quiero. Tiene cuero, tiene cuero de vaca. Este es el reloj, este tiene cuero de vaca. Tiene cuero de vaca, tiene cuero de vaca. Toma, papi. Te regalo mi reloj, toma. Tiene cuero de vaca. No lo tiro porque... ¿La camisa? Sí, esto es de... No. La billetera... Ah, la billetera... No, te jodiste porque la billetera es de metal, no es de cuero. De metal. Que guardan la billetera. Casu, muchas gracias. Gracias. Todo lo mejor para ti, que sigan los éxitos. Igualmente. Muah. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!